Radio Natividad no podía quedarse atrás. Y es que por fin llega la aplicación oficial de nuestra estación radial, que reúne todo lo que necesitas. Toda nuestra programación en tiempo real. Disfruta de nuestra señal en vivo. Nuestra estación de radio en la comodidad de tu teléfono celular. Radio Natividad en todos lados y a toda hora. Baja la aplicación en iTunes y en tu Play Store. Radio Natividad en tu smartphone. También se puede escuchar. Escuchas la radio católica del Táchira. Radio Natividad. La voz de Dios. Transmitiendo desde San Cristóbal, Venezuela. La emisora católica del Táchira. Radio Natividad 101.7. Proclamando la Buena Nueva. Hay alegría entre los ángeles de Dios. Música celestial. Fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Radio Natividad les invita a escuchar. De fiesta en el cielo. Con Alí e Isidra. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la ministradora Virgen María de Jerusalén, a esta hora los esposos Alí e Isidra. Abraham en Buena Música, nosotros escuchando siempre a Radio Natividad todo el tiempo. Sí, señores, y sobre todo momentos especiales que el Señor nos regala de escuchar a Radio Natividad. Gracias, Padre del Cielo, por este momento. Porque a través de este medio podemos decirle a tanta gente en el mundo que el Señor nos ama inmensamente, que su amor es tan inmenso que no quiere que nadie se pierda. Por eso hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por noventa y nueve justos. Por eso le damos gracias, Padre del Cielo, por habernos dado la oportunidad de la misericordia, del perdón, de habernos permitido, que tú nos permitiste conocer que Jesucristo, tu Hijo muy amado, es nuestro Señor y nuestro Salvador. Que tú, Señor, nos permitiste conocer que el Espíritu Santo viene a ayudarnos, a consolarnos, a revelarnos cada día más ese inmenso amor. Muchas gracias. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como eran en principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos miembros. ¿Cómo están, queridos residentes de este programa? Un saludo muy especial para todos ustedes y, bueno, con el gran deseo y la gran seguridad de que el Señor, que nos ama infinitamente a cada uno de nosotros, viene en nuestro auxilio. Bendito sea Dios. Saber que cada uno de nosotros somos sus hijos, Él es nuestro Padre. Así que a Él la gloria, la honra, el poder y la majestad. Un saludo muy especial a todos ustedes, especialmente a aquellos que están esperando justamente la programación de Radio Natividad y este programa de Fiesta en el Cielo. Les saludamos con muchísimo cariño, que el Señor les bendiga y les guarde. Y, bueno, atentos a todo lo que el Señor tiene preparado para hoy, para cada uno de nosotros. Recordando que siempre, siempre, el Señor nos tiene una novedad. El Señor tiene su palabra, que es buena nueva para nosotros. Así que sean todos ustedes bienvenidos al programa. Estás escuchando Radio Natividad 101.7 FM en San Cristóbal Y 95.7 FM en la Zona Norte Seguimos proclamando la buena nueva al mundo Hay alegría entre los ángeles de Dios Música celestial Fiesta Dios ha preparado para los que lo aman Cosas que nadie ha visto ni oído Y ni siquiera pensado Gloria a Dios Gloria a Dios Vamos a orar, queridos oyentes Pon esta oración que siempre les digo del Padre Javier García De la Parroquia Transfiguración del Señor Siempre nos envía como un aporte para este programa Y dice así hoy, oración del 6 de octubre del 2021 Dice, Señor, en esta nueva mañana que es una gran oportunidad para sentirme bendecido por Ti Solo tengo palabras de agradecimiento por todo lo que sucede en mi vida Gracias porque haces que el sol salga para todos Porque has hecho tu creación perfecta Porque la obra de tus manos es una muestra de tu poder Quiero agradecerte porque en medio de todo lo que me pueda estar sucediendo Puedo contar contigo Sé que la vida no es fácil Hay que luchar Hay que ponerse la armadura y salir a dar la pelea Y yo cuento contigo Que eres mi escudo y mi protección Gracias mi Dios Porque sin Ti no puedo Porque luchar solo Hace que las cosas se tomen más complicadas Gracias por Tu amor Que me llena Estoy seguro de Ti Que Tú me ayudas a salir adelante en cada momento En el que enfrento algún problema Tú me llenas de Ti Y me impulsas a vencer Por todo eso quiero agradecerte Y quiero alabarte y bendecirte Porque me recuerda Que me has creado para ser un vencedor Amén Amén Porque por todo eso quiero agradecerte Y quiero alabarte y bendecirte Porque me recuerda que me has creado para ser un vencedor Amén Qué bien Gracias Gracias Padre por este aporte tan hermoso Esta oración Porque me has creado para ser ¿Qué? Un perdedor No, un vencedor Ah, un vencedor Porque todo lo puedo en Cristo Vencedor Que me fortalece Por eso necesito quitarme ese mal pensamiento De quién soy yo ¿Quién soy yo? ¿Quieres saber quién eres? Bueno Comience a tener esa comunión con el Señor Eso nos ayuda a nosotros a tener una experiencia fuerte de Dios Porque los pensamientos de Dios Mis pensamientos no son los pensamientos Mis pensamientos, sí Y los pensamientos de Dios son diferentes Por eso dice el Señor Porque mis ideas no son como las de ustedes Mi manera de actuar no es como la suya Así como el cielo está por encima de la tierra Así también mis ideas y mi manera de actuar Están por encima de las de ustedes ¿Y cómo lo vamos a entender? Pues aquí tiene una lectura que nos ayuda a nosotros A saber que los pensamientos de Dios No son como los de nosotros Dice el Señor Jonás se disgustó Dice la palabra Jonás 4 Del 1 al 11 Jonás 4 Del profeta Jonás Se disgustó mucho De que Dios no hubiera castigado A los habitantes en Inive Oiga y esto Jonás se disgustó mucho De que Dios no hubiera castigado A los habitantes en Inive E irritado Oró al Señor en estos términos Uy Señor Esto es lo que yo me temía Cuando estaba en mi tierra Por eso me di prisa En huir a Tarsis Bien sabía yo Que tú eres un Dios Clemente Compasivo Lleno de paciencia De misericordia Siempre dispuesto a perdonar Uy pero mira esto Y este malcriado Bravo porque el Señor Es misericordioso Voy a ver si yo entiendo esto A ver Jonás se disgustó mucho De que Dios no hubiera castigado A los habitantes en Inive Irritado Oró al Señor En estos términos Señor Esto es lo que yo me temía Cuando estaba en mi tierra Y por eso me di prisa En huir a Tarsis Bien sabía yo Que tú eres un Dios Clemente Un Dios que Clemente Compasivo Misericordioso Lleno de paciencia De misericordia Siempre dispuesto A perdonar Ay gracias Padre Del cielo Porque no podemos entender Estas cosas Esta misericordia De Dios Siempre dispuesto A perdonar Ahora Señor Quítame la vida Pues prefiero morir A vivir Pero El Señor Le respondió ¿Crees que hay motivo Para que te enojes? Jonás salió de Nínive Y acampó al oriente De la ciudad Allí construyó Una entramada Y se sentó A su sombra Para ver Que pasaba con Nínive Entonces El Señor Dios Hizo nacer Una hiedra Que creció Tan tupida Que le daba sombra Y lo reguardaba Del ardor del sol Jonás se puso Muy contento Por la hiedra Pero al día siguiente Al amanecer El Señor envió Un gusano El cual dañó La hiedra Que se secó Y cuando el sol Ya quemaba El Señor envió Un viento caliente Y abrazador El sol le daba A Jonás En la cabeza Y lo hacía desfallecer Entonces Jonás Deseó morir Y dijo Prefiero morir A vivir Entonces el Señor Le dijo a Jonás ¿Crees que hay Hay motivo Para que te enojes Así por la hiedra? Contestó Él Sí Y tanto que quiere Y tanto que quiero Quisiera morirme Le respondió El Señor Tú estás triste Por una hiedra Que no cultivaste Con tu trabajo Que nace Una noche Y perece la otra Y yo No voy a tener Lástima de Nínive La gran ciudad En donde viven Más de 120 mil Seres humanos Que no son responsables De gran cantidad De ganado Palabra de Dios Que alabamos Señor Entonces ¿Por qué? Pues claro Porque las ideas Porque mis ideas Dice Isaías 55 8 o 9 Dice Me parece que esta es Como una chiquillada Justamente de Jonás ¿Verdad? Yo recuerdo De un niño por allá Que lo regañaron Y entonces salió Y dijo Me salgo Para que me pique la luna Uy me acordé de eso Entonces eso O sea Es la rebeldía Justamente Porque me mandaron Me levantaron temprano Y entonces Había una luna llena Y entonces dijo Si me voy a salir Para que me pique la luna Esas son las chiquilladas De Por eso es que el Señor Quiere que nosotros Nos hagamos como niños De verdad que somos Malcriados Y el Señor En su misa misericordia Pues nos mira Con misericordia Imagínese Y que respuesta Tan grande Yo voy a tener Lástima de Nínive La gran ciudad Donde viven Más de 120 mil Seres humanos Que no son responsables Gran cantidad De ganado Fíjese Que Dios se preocupa Hasta de los animales ¿No? Si Que toda la creación Por eso La creación Hay que amarla Y respetarla Porque Dios la ama Y por encima de todo Nos ama cada uno De nosotros Sus hijos Por eso Quise huir De prisa De Tarsís Pues yo sé Que tú eres Un Dios tierno Y compasivo Esta es la oración Que Jonás Está haciendo Por eso Quise huir De prisa De Tarsís Pues yo sé Que eres un Dios Tierno Y compasivo Que no te enojas Fácilmente Y que es Tanto tu amor Que anuncia Que anuncias Un castigo Y luego se arrepiente Que anuncias un castigo Y luego te arrepientes Por eso Señor Te ruego Que me quites la vida Más me vale morir Que seguir viviendo Pero el Señor Le contestó ¿Te parece bien Enojarse de así? Jonás salió De la ciudad Y acampó Al oriente De ella Y allí Hizo una enramada Y se sentó A su sombra Esperando Ver lo que iba a pasar A la ciudad Y eso es lo que somos ¿Verdad? Nuestra rebeldía Nos lleva justamente A tener ese comportamiento Y somos malcriados Con Dios ¿Verdad? Nos comportamos De esa manera Deberíamos tener Más interés En pedir la bendición De Dios Para nuestro trabajo Y para el de los demás En lugar de gastar Nuestro tiempo En comentarios Sobre nuestras Preocupaciones Y angustias Acerca de los hombres Y sus relaciones O circunstancias Deberíamos tener Más interés En pedir la bendición De Dios Para nuestro trabajo Para el de los demás En lugar de gastar Nuestro tiempo En comentarios Sobre nuestras Preocupaciones Y angustias Acerca de los hombres Y sus relaciones O circunstancias Perdemos mucho tiempo En esos razonamientos En esa manera De pensar En esa manera De ser Malcriados En esa manera De Bueno Precisamente Que hiciéramos Que hiciéramos Mis queridos Hermanos Hermanas Que nos están Viendo Nos están Escuchando Que hiciéramos De verdad Si no Tuviéramos La misericordia De Dios Si no fuera Porque Dios Es tan Misericordioso Nos da Tantas oportunidades De arrepentirnos Y volvernos Y volvernos A Dios Por eso Hay fiesta En el cielo Cuando un pecador Se arrepiente Y más alegría En el cielo Por un pecador Que se arrepiente Que por 99 justos Vamos A una pausa musical Y ya venimos Alegra tu día Con nosotros Radio Natividad Proclamando La paz de Dios Al mundo entero Visita Nuestro Fanpage Fanpage Facebook.com Slash Radio Natividad 101.7 Videos Fotos Información Y mucho más Forma parte De nuestra red Social En Facebook Visita Nuestro Fanpage Hay alegría Entre los ángeles De Dios Música celestial Fiesta Dios ha preparado Para los que lo aman Cosas que nadie Ha visto Ni oído Y ni siquiera Pensado Ni siquiera Pensado Dios mío Dios mío Que enorme Privilegio Es este Gracias al cual Nuestra pecadora Pobre Y corta vida Puede transcurrir En comunión Con Dios Que beneficio Tan grande Poder conseguir La bendición De Dios Y creer Que estamos Bajo la cobertura De esa Misericordia De Dios Que es tan Misericordioso Porque Que mal creados Somos nosotros Un niño mal creado Fíjense como dice Dona Pues yo sé Que tú eres Un Dios tierno Y compasivo Que no te enoja Fácilmente Que es Tanto tu amor Que Anuncias Un castigo Y luego Te arrepientes Dios mío Señor Dios tierno Compasivo Y misericordioso Por eso Dios no quiere La muerte Del pecador Sino que Se convierta Y se salve Dios no quiere Que nadie Se pierda Sino que Todos lleguemos Al conocimiento Del Señor Y nos salvemos Ese es nuestro Dios Cual ternura De un padre Para con sus hijos Así es la ternura De Dios Para con nosotros Sus fieles Nos dice el Salmo 103 Entonces eso Reconocer ese amor Y esa ternura De nuestro Dios Que nos dice Una y otra vez Yo te amo Eres de gran valor Y yo te aprecio O sea Eso es lo que Somos nosotros Para Dios Y sin embargo Nosotros O sea Que manera Y que rebeldes Nos comportamos Frente a tanto Amor de nuestro Dios Para con cada uno De nosotros Y por eso Es precisamente Tierno Como Como un padre Con sus hijos Eso No lo podemos Entender Porque nosotros Tenemos dificultades Con nuestro papá Y entonces Y nuestra En nuestra Malcriadez Nos ha llevado A nosotros A tener Dificultades Y limitaciones Que nos impide A nosotros Ver esa Imagen Tierna Amorosa De ese Padre amoroso Cuando estamos Heridos Pues Como reaccionamos Como reaccionó El perrito Herido Que cada vez Decimos aquí Ese perrito Que fue Era de su niño Y el niño Lo consentía El niño Le hablaba El niño Se entendía Con el perrito Y el día Que fue herido Fue recogerlo Y para quitarlo Del peligro Y el perrito Mordió al niño ¿Por qué mordió El niño? ¿Por qué mordió Ese perrito Al niño? Porque estaba herido Porque estaba herido Esa es la situación En la que nosotros Nos encontramos Y por eso No podemos Entender La misericordia Y la ternura De ese Padre amoroso Que es Dios Inmensamente Y que Jesucristo Conociendo ese amor De Dios Nos enseñó A llamar A Dios Llamarlo Padre Y nos enseñó A decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Se imagina Mi querido oyente Mi querida Hija Que está escuchando Si usted pudiera Entender Que el reino De Dios Precisamente Si llega A tu corazón Su corazón Se transformaría De tal manera Que podría Entender La dulzura Y los besos De Dios Padre Para contigo Y eso te bastaría Para vivir Con toda la confianza De saber Que Por qué Dios Jesucristo Nos enseñó A decir Entra en tu cuarto Entra en tu cuarto Cierra la puerta Ora Ora al Padre Que está en lo secreto Y el Padre Que está en lo secreto Te premiará en público ¿Dónde está El Padre? El Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Pero también Está en lo secreto Cuando tú entras Y cierra la puerta Cuando tú apagas Tu celular Cuando tú Comienzas a tener La experiencia Más bella De estar en comunión Con Dios Cuando tú No tienes nada Que decir Pero estás ahí Dios mío Señor Cuando tú eres capaz De ser reverente Con Dios Y te pones de rodillas Porque vas a hablar Con el Creador del universo El Dios Todopoderoso El Dios Todopoderoso Uy Dios mío No podemos imaginarnos Quién de verdad Es esa Ese Dios Que nos da a nosotros Y nos está dando Este precioso Mañana Que la vamos a disfrutar Hoy No vamos a permitir Que ningún pensamiento Me atormente Porque voy a A repetir Una y otra vez Esa ternura De Dios ¿Cómo es la ternura De Dios Isidra? Pues yo sé Que tú eres un Dios Tierno y compasivo Que no te enoja fácilmente Y que es tan Y que es tanto amor Que anuncia los castigos Y luego te arrepientes Por eso Señor Te ruego Que quites mi vida Más me vale morir Que seguir viviendo Somos capaces De decirle justamente Y en oración a Dios Cosas semejantes Como esa Y lo dice Jonás Y quema los Jonás No es que eso Es lo que somos Cada uno de nosotros Cuántos momentos Difíciles Y en algunas circunstancias Nosotros tomamos Estas actitudes Porque no queremos Aceptar el plan Y la bondad de Dios No queremos aceptar Lo que Dios quiere Queremos que Dios Piense como pensamos Nosotros Y no Tus pensamientos No son mis pensamientos ¿Verdad? Pensamos De una manera Muy diferente A lo que piensa Nuestro Dios Porque nosotros Pensamos Para nosotros mismos O sea Somos Como somos Nuestra fe Es una fe de conuco Que llueve Que llueve en lo puro Mío No Es poder tener Esa amplitud De corazón Y dejar Y aceptar Ese gran amor Que Dios Tiene por nosotros Tan grande Es su amor Tan grande Es el amor De Dios Que quiso Que su hijo Jesucristo Muriera en la cruz Para traer Para todo La salvación Y la vida eterna No fuera un grupito Determinado Sino la salvación Del mundo Por eso La salvación Del mundo Pendió De la cruz De Cristo Cristo Muriendo en la cruz Para salvarnos A todos A todos A cada uno De nosotros Por eso Tenemos que creer Realmente Que la sangre De Jesucristo Es la que paga Por nuestra libertad Y la que nos merece El perdón De nuestros pecados Que la mayor Manifestación Del amor de Dios Y la gran bondad Y misericordia De nuestro Dios Fue habernos entregado A su propio Hijo Jesucristo Dios Que no perdonó A su hijo Sino que le entregó Por cada uno De nosotros ¿Cómo no nos va A conceder con él Cualquier cosa Que nosotros le pidamos? Pues vamos a pedirle Al Señor Que nosotros podamos De verdad Detenernos Y quedarnos Con ese Dios Que es amoroso Tierno Compasivo Y misericordioso Que nosotros podamos Tener justamente En vez de nuestros Pensamientos egoístas Pensamientos de Dios Yo no voy a tener Lástima Dice el Señor Tan bello Gracias Padre del Cielo Porque tenemos La confianza De llamarte Padre Padre nuestro No voy a tener Lástima De Nínive La gran ciudad En donde viven Más de 120 mil Seres humanos Que no son responsables Y gran cantidad De ganado No voy a tener Lástima Entonces ¿Qué le dijo Con respecto A la rama esa? La hiedra Que se secó Cuando el sol Ya quemaba El Señor Envió en su Viento caliente Y abrazador El sol Le daba a Jonás En la cabeza Y le hacía Desfallecer Entonces Jonás Deseó morir Y dijo Prefiero morir A vivir Entonces el Señor Le dijo a Jonás ¿Crees que hay motivo Para que te enojes Así por la hiedra? Contestó él Sí Y tanto Que quisiera Morirme Le respondió El Señor Tú estás triste Por una hiedra Que no cultivaste Con tu trabajo Que nace Una noche Y perece la otra Y yo No voy a tener Lástima De Nínive La gran ciudad En donde viven Más de 120 mil Seres humanos Entonces imagina Lo que Dios Nos ha permitido En este momento En el mundo entero Por esta peste Que ha llegado A hacernos Tanto daño Precisamente Pero que tiene Dios En que podemos Nosotros Encontrarnos Con la misericordia De Dios Que sabemos Que Dios Nos ha permitido Entender Hoy entendemos Cuando decimos En el Salmo 91 Que dices tú En el Salmo 91 El que vive Bajo el amparo El altísimo El que vive Bajo el amparo El altísimo A la sombra El Todopoderoso Dile al Señor Dile al Señor Mi amparo Mi refugio En ti mi Dios Yo pongo mi confianza Mi amparo Mi refugio En ti mi Dios Yo pongo mi confianza Y la confianza Del salmista Es tan grande Que dice Él te libra Del lazo del cazador Él te libra Del lazo del cazador Porque el cazador Anda buscando A ver A quien puede devorar Para destruirlo Para destruirlo De esa inmensa Misericordia Jesucristo aquí Y tomó la limitación Del tiempo Y el espacio Se hizo uno Como nosotros Uno en nosotros Uno por nosotros ¿Para qué? Para salvarnos Sanarnos Y liberarnos Liberarnos Y Dios mío Señor Cuando eso sucede Usted tiene Una nueva manera Una actitud Diferente Que lo van a notar Y los primeros En notarlo Van a ser Los que te han adversado Los que te han señalado Los que Los que han tenido Un juicio contra ti Pero que después El testimonio tuyo Les hace Estremecerse De saber Que tú ahora Eres Diferente ¿Eres qué? Diferente Marca la diferencia Uy Aleluya Gloria a Dios Como le dijeron A la madre Teresa ¿Qué es evangelizar? Madre Teresa ¿Qué es evangelizar? Eso lo dijeron En el Vaticano ¿Y qué contestó ella? Enseguida contestó No Agachó la cabeza Bajó su rostro Y se tomó Sus segundos Para Para contestar Desde el espíritu Una respuesta sabia Una respuesta sabia ¿Cuál fue esa respuesta? Evangelizar Tener a Cristo Tener a Cristo Y dar a Cristo Y dar a Cristo Eso es evangelizar Y entonces Eso es lo que nosotros Vamos a tener Cuando nuestro corazón Se abra para el Señor Para que ya Para que yo pueda decir Como dijo San Pablo Lleno del Espíritu Santo Todo Lo puedo En Cristo Que me fortalece Aleluya Vamos A una pausa Y ya volvemos El que habita Al abrigo Del altísimo Morará Bajo la sombra Del omnipotente Debajo de sus alas Nada hay que temer Frecuencia 101.7 Sonando Y Sonando Y Todo el mundo Radio Natividad Radio Natividad Porque somos La voz de Dios Y tú eres parte de Él Hay más alegría En el cielo Por un pecador Que se arrepiente Que por 99 justos Bueno Qué Qué alegría Cuando nosotros Comprendemos La ternura De Dios Tenemos La alegría De poder decirles A ustedes Que el Señor Que es tan tierno Tan compasivo De nosotros Nos da muchísimo gusto Saber Que un día Como hoy Sí Un día como hoy Ayer ¿Qué cumpleaños? Ayer Ah Fue ayer Precisamente Un día como ayer Nace una preciosa niña Esa niña es Precisamente Una Expresión Del amor De Dios Saludamos hoy A Ana Guilherme Mejía Nuestra amiga Ana Guilherme Así que para ella Este cumpleaños Feliz Bendito sea Dios Queremos darle gracias a Dios Porque un día como hoy Nace esa preciosa criatura Y que Quien la tejió En el vientre De tu mamá Pues el Señor Inmensamente amoroso Tierno Compasivo Tejió esa niña Y también El Señor Le dio esa madre Que fue capaz De llegar hasta Las últimas consecuencias Y poder Dar a luz Una preciosa criatura Por eso Gracias a Dios Porque también la mamá Tiene mucho que ver Con la El nacimiento De Ana Guilherme Un día Como ayer Felicitaciones Y que el Señor Siga derramando Su gracia Su amor Y su bendición Sobre ella Y bueno También Para sus hijos Que están fuera Pero que Son sus hijos Muy queridos Sus hijos Muy amados El regalo Que Dios Le dio a ella También Así que Saludos a Ana Guilherme En este día Especial Esta semana Es semana De celebración Seguimos celebrando El cumpleaños De Ana Guilherme Continuamos Con el programa De hoy De verdad Que nos invita Justamente A eso A la oración Fíjense Que la oración Que trae Hoy Nos enseña Es cuando el Señor Se aparta a orar Y los discípulos Lo ven Y eso provocó En él La oración O provocó Que los discípulos De lejeran Maestro Enseñanos a orar Porque es que A eso justamente Nos lleva la oración Por eso La oración Tiene que ser El fruto Justamente Tiene que producir Frutos En cada uno De nosotros La ternura El amor El cambio De nuestra vida La conversión Todo eso Son frutos De la oración Una oración Hecha justamente Con fe No una oración Egoísta Como la que Teníamos ahí De Jonás Sino esa oración Que es como la que Hizo Jesús Allá cuando se apartó Y los discípulos Le dijeron Maestro Enseñanos a orar Y el Señor Les enseñó a orar Con la oración De las oraciones La oración Del Padre Nuestro Esa que muchas veces Nosotros oramos Y hacemos con tanta prisa Pero que tenemos Que detenernos Detenernos Y hacerla despacio Meditando En cada uno De las maravillas Que dice justamente Esa oración Y sobre todo Esa confianza De saber Que nos dirigimos A nuestro Padre Dios El Padre de nuestro Señor Jesucristo Y Padre Nuestro Ese Padre Que es tierno Compasivo Misericordioso Y fiel Ese Padre Que nos dice Que nos ama Que somos de gran valor Y que Él nos aprecia Dirigirnos justamente A Él A Dios Con esa Con un corazón Bien, bien abierto Y bien deseoso De que nuestra oración Sea escuchada Recibida por el Señor Y saber que Dios Siempre escucha la oración Cuando el afligido clama Yo lo escucho Nos dice el Señor Por eso nuestra oración Constante y permanente Y con esta oración Hermosa Que todos sabemos Pero que muchas veces Pues lo hacemos Tan deprisa Que parecemos Una ametralladora ¿Verdad? Pero que tenemos Que detenernos Detenernos Y orar Orar con ella Porque es sumamente hermosa Es la oración Con que Jesús Les enseñó A sus discípulos A orar La oración Del Padre nuestro El Padre William Segura Escribe algo muy hermoso Dice un título Muy bello Una nueva forma De comunicarse Y relacionarse Con Dios Y entre comillas Dice Señor Enséñanos a orar Le dicen los discípulos A Jesús Porque descubren En su forma de orar Algo nuevo Y atractivo ¿Qué descubren Los discípulos? Algo nuevo Y atractivo La oración De Jesús Que lo hace Que lo hace En lugares Y tiempos Indeterminados Es decir No está sujeta Solo al espacio sagrado Es Un permanente Diálogo Entre padre Hijo Porque el que es Su verbo Conoce su lenguaje Y es capaz De darlo a conocer Jesús nos enseña Que el tipo de oración Califica el tipo de vida Así como se ora Así se vive La relación con Dios Se refleja en la relación Que se tiene consigo mismo Y con nosotros Dice el Padre William Segura La relación con Dios Se refleja en la relación Que se tiene consigo mismo Y con nosotros La auténtica oración Debe llevarnos Al compromiso personal Y comunitario De conversión Y solidaridad Se aprende A orar Rogándole a Jesús Que nos los enseñe La oración Es un don suyo No es conquista nuestra El Padre Nuestro Es la oración Por excelencia Del bautizado Y más allá De las palabras O de la formalidad Pone de manifiesto Nuestra identidad Somos hijos de Dios Hijos En el Hijo Y es también Nuestra fuente de vida Por eso El que ha aprendido A orar Ha aprendido A vivir El Padre William Segura Dice Por eso El que ha aprendido A orar Ha aprendido A vivir Cuando oramos Fortalecemos Nuestra identidad Y nos comprometemos A honrar Con nuestra vida Su nombre Y eso se hace Voluntada Y cuál será Nuestra identidad Nuestra identidad Es que somos Hijos de Dios Hijos de Dios Eso es nuestra Al identificarnos Tenemos que identificarnos Como lo que somos Hijos de Dios Después viene lo demás Pero lo más importante Y principal Es sabernos Que tenemos una identidad Y esa identidad Es de ser Esos hijos Amados De nuestro Padre Dios Ese hijo Es capaz De llegar Hasta las últimas Consecuencias Cuando termina Diciendo el Padre nuestro Perdona nuestras ofensas Como nosotros Perdonamos A los que nos ofenden Y como Nos conocemos Entonces Le decimos Le decimos Al Señor Y no nos dejes Caer en tentación Porque es el peligro De volver atrás Oiga No vuelvas atrás A ver Atención A esos hermanos Que nos escuchan Yo sé que nos está Escuchando en este momento Patricia Y Golfan Saludamos Un saludo No volver atrás Mire Los únicos Que vuelven atrás Dice Dice San Pedro En su carta Dice En la primera carta Dice Él solo en la cochina Vuelve al ¿Cómo es? Al Al chiquero O El perro vuelve al vómito Cuando nosotros Comenzamos A A retroceder Anoche Ayer decía algo Muy bello El padre Uy por eso es que Radio Natividad Bendito sea Dios Como a las 5 A las 5 de la tarde Estaba ese programa De El padre Roberto Sipols Monseñor Roberto Sipols Ajá Y yo que lindo Justamente estaba hablando De lo que es la depresión Ajá Muy hermosa La que Les recomiendo Que busquen por YouTube Ese tema Del padre Roberto Sipols Sobre la depresión Lo decía Con una claridad Y una sabiduría Y sabe que me daba risa Me daba risa Porque decía Y parece que la gente Tiene Tiene los Los ojos en la nuca Porque no Sabe mirar Sino para atrás Nosotros tenemos que comer Por eso dice el Señor Danos hoy el padre El pan Nuestro Nosotros tuvimos que Quedarnos en el carro Nos íbamos a bajar Deprisa Porque Porque Teníamos que bajarnos Del carro Pero no Nos quedamos oyendo Radio Natividad Bendito sea Dios Y estábamos Oyendo al padre Monseñor Roberto Sipols Entonces Pero ay Dios mío Que cosa tan hermosa Por eso necesitamos Estar en esa comunión Con el Señor Yo quiero darle gracias A Dios Por Radio Natividad De verdad De verdad De verdad ¿Por qué? Porque precisamente Nosotros encendemos la radio Y inmediatamente Hay un canto Que nos ayuda Hay una oración Que nos ayuda Hay una Una enseñanza Que nos ayuda Que nos entusiasma Que nos anima Y bueno Ahí vamos Lentamente Pero con La confianza Y la seguridad Primeramente De tener esa jerarquía De hijos de Dios Y por eso Nosotros nos atrevemos Aquí a decir Muchas veces Y no nos cansaremos De saber Porque hemos visto La gloria de Dios En tantas personas Cuando Podemos decir Con mucho gusto Hay fiesta en el cielo Cuando un pecador Se arrepiente Hay más alegría En el cielo Por un pecador Que se arrepiente Que por 99 justos Entonces ¿Qué tenemos que hacer Nosotros? Aprender a Vivir La alegría De la jerarquía Que nadie Le puede quitar ¿Cómo así? La jerarquía ¿Cuál es la jerarquía Que tienes tú Isidra? La de ser Hija de Dios Hija de Dios Y este muchacho Que está aquí Hablándoles a ustedes Hijo de Dios Rejuvenecido Como las águilas Caminará Y no se cansará Correrá Y no se fatigará Es una alegría Una manifestación Cuando puedo experimentar Que el creador Del universo El Dios Todopoderoso Omnipotente Omnisciente Es Mi Padre Y yo puedo llamarlo En Jesucristo Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino ¿Y el reino de Dios ¿Qué es? Si yo tengo el reino De Dios en mi corazón ¿Qué pasaría? Tendría Justicia Paz Amor Alegría Alegría Y gozo ¿Qué me hace falta Para yo ser feliz? Paz Esa paz Que sobrepasa Todo entendimiento Y dice el Señor Jesucristo La paz que yo le doy No es Como la que da el mundo Entonces Porque la paz Es Él Porque Él es la paz Yo soy la paz Yo soy la paz Entonces si el Señor Está en mí Yo tengo paz Una paz que sobrepasa Todo entendimiento Y la alegría Una alegría Una alegría Que nadie puede entender Porque en estas dificultades En estos tiempos Y que tú estés alegre Eso no se lo perdona a nadie La alegría Eso es una característica De una persona Que se pone de rodillas Entra en tu cuarto Cierra la puerta Ora al Padre Que está En lo secreto Y el Padre Que está en lo secreto Te va a premiar en público O yo Andri Que nos está escuchando Seguramente O yo ¿Quién más? ¿A quién más le decimos Que nos escuche? Que sé que nos está escuchando Bendito sea Dios Nos necesitamos Y aunque no pueda Por alguna circunstancia Pero sí puede Entrar en esa dimensión De poder Tener ese momento De decirle al Señor Llamalo ¿Cómo lo vas a llamar? Padre Padre nuestro Al Dios del Universo Al Creador del Universo Lo vas a llamar Padre ¿En los méritos de quién? De su Hijo amado Jesucristo Y en la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por eso nosotros Muy contentos De poder Saber que sí Podemos salir De De quitarnos Los ojos Puestos ¿A dónde fue que dijo El Padre? Lo teníamos en la nuca Sí Señor Mirando para atrás Por eso justamente Las personas Se caen en estado depresivo Porque Se detienen Demasiado mirando Hacia atrás Mirando el pasado Lo que les sucedió Les pasó En vez de mirar Justamente Al Señor Todo lo que el Señor Ha hecho por cada uno De nosotros En sabernos Amados de Dios En saber Que nos está esperando En cada sagrario Para con su presencia Sanar Y liberar Cada una de nuestras almas Les rogamos A nuestros hermanos Que nos están escuchando Que sigamos En oración Permanente Para que Podamos Tener esta manifestación Que el Señor Nos ha regalado De qué es lo que tenemos Para el día ¿Para cuándo? El 15 y 16 De este mes de octubre Vamos a tener El congreso virtual De la Fundación Ver Vivida El segundo congreso virtual De la Fundación Ver Vivida Son dos días De predicación De la palabra de Dios De canto De alabanza De momentos de oración Vamos a tener La adoración Al Santísimo Vamos a tener El cierre Del congreso Con la Eucaristía O sea Es todo un regalo De Dios Así que estemos atentos Antes lo hacíamos En el seminario Santo Tomás De aquí Y era una experiencia Muy hermosa Y qué sorpresa Tan grande Que ahora A través de las redes Nosotros podemos Llegar a tanta gente Con esa manifestación Que el Señor Nos ha regalado Y que estamos orando Y que usted Nos va a acompañar En la oración Para que el Señor Se manifieste En quien quiera Como quiera Y cuando quiera Aleluya Gloria a Dios Por ese momento Así que Oremos al Señor Otras personas Que están De cumpleaños Hoy Que están de cumpleaños Edma La hija de Gerson Y Diana Una niña de tres años Allá en España Ellos siempre Están pendientes De todo lo que pasa Aquí en Radio Natividad Y así que Un saludo para La niña Edma Dios mío Señor Gloria a Dios Y también para Antonio de Colón Y un saludo muy especial Antonio de Colón Nancy El señor Abraham El papá de ellos Y la esposa De toda esta familia De Colón Un cumpleaños feliz También para Antonio Para Antonio Sí También saludamos Con muchísimo cariño A Carmen Y Garavito En Colón Un saludo Carmen y Garavito Gloria a Dios En Colón Aleluya A Edma Ya le dijimos La hija De Gerson Con Liliana Con el cumpleaños También Y un saludo Para Jorge Golfan Y Patricia Esta pareja Que el señor Les bendiga Y les dé la alegría De vivir Para el señor Así que Bueno saludamos A toda esta persona A la doctora Isley Fiel oyente De Radio De Radio Natividad Que le pedimos Al señor Que ella se pueda Recuperar Pronto Esa Dolencia Por esa caída Que se llevó Que el señor La bendiga Entonces mis queridos Hermanos y amigos Ustedes saldrán De allí Con alegría Volverán a su país Con paz Al verlos Los montes Y las colinas Estallarán En cantos De alegría Y todos los árboles Del campo Aplaudirán Gloria a Dios Esa es una manifestación Que nosotros Debemos leer Y releer Isaías 55 Para que ustedes Puedan entender Que los pensamientos De Dios No son Nuestros pensamientos Nuestros pensamientos Lamentablemente Por eso Sufrimos tanto Pero cuando yo Comienzo a tener Esa comunión Con el señor Y a decirle Señor por favor Que no sean Mis pensamientos Sino tus pensamientos Que no sea yo Quien esté orando Sino tu hijo Jesucristo en mi Para que yo pueda Decir con esa alegría Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Y todo es todo Perdonar a mis enemigos Para ya no mirar Más para atrás Y vivir El presente Que es hermoso Cuando es Cuando es el presente Hoy Mañana En las manos de Dios No existe Y el pasado Mis errores Pero Mi mirada Hacia esa manifestación De la jerarquía Que tengo ¿Cuál es la jerarquía Que tienes tú Isidra? Yo soy Hija de Dios Hija de Dios También un saludo A David Que está en sintonía Que el señor lo bendiga El señor lo guarde Aleluya Les recomendamos Esta lectura De este pequeño Libro de la Biblia Que se llama El libro de Jonás Mira Ahí nos hemos reflejado Nosotros El señor nos da una misión Y nosotros le damos Una vuelta A la misión Antes que hacer caso A lo que tenemos Que hacer caso Al mandato del señor Y luego pretendemos Que Dios haga las cosas Como a nosotros Nos parece ¿Verdad? Ahí está Y también Cómo nos revelamos Cuando nos encontramos La respuesta Que nosotros queremos No la que el señor Tiene para nosotros Sino esa respuesta Que nosotros queremos Así que Eso es lo que somos Por eso le he recomendado Son cuatro capítulos Bien cortos Pero bien bien sustanciosos De Jonás De Jonás Ajá Bueno Nos vamos ¿Ya se despidió? Bueno Será hasta el próximo programa Cuando nuevamente Estaremos de vuelta con ustedes Veamos al señor Que nos bendiga a todos Hemos estado bajo la bendición Del Dios de Israel Con la protección Del Espíritu Santo La dirección De la administradora Virgen María de Jerusalén A esta hora Los esposos Salí e Isidro Abraham En buena música Vamos Nos vamos Escuchando Radio Natividad